Estamos acá, nuestro primer invitado es Diego Grillo Truba. ¿Cómo te va, Diego? Quédate, buenas noches. Diego es escritor, es periodista, es editor de espectáculos del diario Perfil. Y el viernes, como vio a muchísima gente, porque en Twitter contó cómo fue testigo de un intento, bueno, de un linchamiento que no terminó en muerte de la más pura casualidad. Sí. Contá vos qué viste, qué sentiste y cómo lo ves ahora. Fue el sábado. Exacto, es cierto. Yo volvía del laburo, habíamos cerrado el suplemento, y nada, me habían acercado en coche, me bajo, y a la media cuadra veo, no sé, lo primero que pensé es dos bandas de barra brava se están peleando por las posturas corporales. Y por temor cruzo la calle para no quedar en el medio de eso, y veo que no eran dos bandas. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y cuando cruzo y veo, estaba un portero, como alguien con el mameluco de un portero, arriba de un chico, yo vi un pibe que para mí tenía 16, 17 años, después supe que eran 18, que estaba arriba del chico, inmovilizándolo, y al mismo tiempo, porque era un tipo enorme, al mismo tiempo que lo inmovilizaba, y yo no sabía si sin querer o a propósito, lo estaba protegiendo de las patadas que le estaban dando. ¿Cuántos eran los que le daban patadas? Más o menos. No sabría decirte, o sea, pero entre 5 y 10, en un grupo mayor, ¿no? O sea, y lo que asustaba era que iba llegando gente desde Coronel Díaz, y yo cuando los veía llegar digo, bueno, más gente, más calma, no, y era peor, o sea, porque empezaban a gritar, mátenlo. ¿Qué se escuchaba además de mátenlo? Mátenlo, así no jode más. Cuando una mujer pidió que se calmaran y que lo iban a matar, le gritan, hija de puta, vos debés ser la madre. ¿Solo una persona, esa mujer, pidió...? Hubo un par más después que trataban de calmar la cosa, pero era todo muy delirante, o sea, y todo muy caótico. Digo, a ver, yo viajé, viajo en subte, en colectivo, y he visto carteristas que los pescan, y hay alguna escena de que les pegan o algo. Lo que nunca vi fue una agrupación humana pidiendo que lo maten. Se mejan de ir a este ensañamiento. Sí, o sea, pero además... Mientras había gente que le pegaba patadas en la cara. Sí. Vos veías, vos lo que describías era una cabeza de medio de un charco de sangre y la sangre que derramaba hacia la vereda. Y la sangre que le caía, o sea, le salía mucha sangre de la boca, el cuello lo tenía lastimado. ¿Esto es sábado o qué hora? Sábado, seis de la tarde, seis y media de la tarde. Eso es muy transitada, además. ¿La policía? La policía tardó en aparecer. O sea, digo, cuando estás en esa situación, digo, el vértigo, no sabes cuánto es el tiempo que pasó. Para mí fue una eternidad. Yo anoté 25 minutos, después me corrigieron, me dijeron que fueron 15 minutos aproximadamente. Nuevamente, una comisaría que está a cinco cuadras. Claro, porque es Calabrini. Son los más cerrados. Julián Álvarez. Y hay otra más cerrados. Hay tres cuadras, son tres cuadras, claro. Y está la... Los que vinieron fueron los de la de Julián Álvarez porque entraron contramano por charcas. Y cuando llega la policía, insultaban a la policía primero. El chico, no sé cómo hizo, se paró después de la paliza que había recibido. Como que insultó a la gente y más pedían que lo maten. Pero era toda una situación demencial. ¿Qué decían, o si escuchaste, qué decían que supuestamente había cometido el PIB? No, escuché, porque en un momento alguien de los que le había pegado se aparta hacia la calle, angustiado. Y yo me acerco y le digo, ya está, flaco, ya está. Pero como para decirle, bueno, basta también. O sea, y a su vez para que se tranquilizara. Y me dice, agitado y angustiado, le robó la cartera a mi mujer. Y ahí yo caí en qué había pasado. Si no me decía eso, yo no sabía si había violado a alguien, si había matado a alguien. A mí me sorprendió la catarata de tweets que vos escribiste. Era una crónica. Era una crónica que se podía leer entera. Y las distintas reacciones. Había tipos que decían, está mal pegarle todos juntos, probémoslo de a uno. El tipo igual estaba inmovilizado ahí. Es lo mismo todos juntos o en fila. Y el que logra frenar, o sea, la barbarie lo hace con un absurdo. Porque dice, como que se para delante del cuerpo y mira todos y dice, bueno, ya está, no vale la pena. Yo si por mí fuera le vacío una 9 milímetros en la cabeza, pero no vale la pena. Y eso tranquilizó. Es raro. Digo, todo era raro. Para alguien que no está acostumbrado. Diego, ¿a qué le atribuís? No sé. No, no, qué sé yo. Se me pasaron 100 cosas por la cabeza. Una mujer mayor que estaba ahí cerca me mira y me dice, estamos hartos, esto es el hartazgo. Nos vamos a matar unos a los otros. Yo lo que creo es que era toda gente obrando irracionalmente. ¿Gente de qué edad? Había de todo. Había muchachos de 20 y pico y había hombres de 40 y pico, 50 años. ¿Mujeres pegando? No. No, en general las mujeres eran las que reaccionaban más pidiendo tranquilidad. Era como que en eso hubo una diferencia de género bastante clara. Va, por lo menos la que yo noté. Ver eso te dejó mal con el ser humano, te dejó mal con el país, te dejó mal con vos mismo. Me dejó mal conmigo mismo porque fui un cobarde y me quedé parado, me quedé petrificado. Bueno, me dejó mal ver que lleguemos a esto. Digo, yo llegué a casa angustiado y me puse a tuitearlo porque primero no me lo quería olvidar. Yo soy más de que si me pasa algo malo, quiero que me quede grabado para tratar de aprender de eso. Y no quiero que lo normalicemos, que eso sea lo usual. ¿Qué te decían en Twitter? De todo me han dicho. O sea, ¿por qué defiendo a los ladrones? Primero algunos decían que era mentira. Digo, Twitter es caótico también. O sea, es como que decís algo y ya tenés gente a favor y en contra y no se sabe bien por qué. Pero yo, o sea, lo que sentía es no normalicemos esto. Que esto no sea la norma, que esto no sea lo normal. O sea, hay algo que... es un límite que estamos transponiendo. Digo, gracias por venir. No, por favor.